Que mal que dure mil años, mi cuerpo que lo resista Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista Oh no, les dieron la remesa Ay loco, este sábado a las 11 de la mañana Intérate de la exclusiva con Carlos Bauta Y todos los detalles en la biografía del sonido del mundo, Oscar de León Lo que voy a contar ahí es candanga con burdanga Además de eso, lo que no te contamos del Mr. Venezuela Mundo 2014 Todo esto en Más Plus Por Venevisión Plus Más Plus